En enero, Francia sufría uno de los peores atentados terroristas en el corazón de París. El ataque al semanario satírico Chaglebdoy contra un mercado judío que dejaron en total 17 muertos. Sus ejecutores se identificaron como miembro de Al-Qaeda en la península arábiga, una organización que lo confirmaba más tarde. La amenaza terrorista a la República Francesa ha sido constante a lo largo de la historia reciente del país. Desde los ataques por la independencia de Argelia en los años 50 y 60, hasta los atentados aislados de radicales como los ocurridos en el año 2012 en el sur contra soldados, policías y judíos franceses. Las autoridades del país han intentado prevenir atentados de dos tipos de ejecutores. Aquellos cometidos por individuos que actúan en solitario o en coordinación con socios, pero que no siguen órdenes directas de organizaciones terroristas. Y aquellos que pueden cometer estas organizaciones internacionales como Al-Qaeda y sus afiliadas, un autoproclamado Estado Islámico. Hasta ahora los más frecuentes han sido aquellos ejecutados por individuos franceses de origen árabe o africano y radicalizados en el yihadismo. Obviamente hay una crisis de identidad entre estos individuos. Esta gente joven que están buscando algo, están buscando hacerse presentes, forzar algún tipo de reconocimiento. Y sienten que a través de este tipo de acciones lograrán ese reconocimiento. Se ha por su cuenta coordinado con organizaciones terroristas. Lo cierto es que según recientes estadísticas distribuidas por el Ministerio del Interior francés, el número de ciudadanos franceses o residentes que están relacionados con organizaciones terroristas en Irak y Siria se ha duplicado en los últimos años. Y se sitúa ahora en 1200. Se estima que al menos 60 yihadistas franceses han muerto en su lucha en esos países. Por otra parte, organizaciones como Al-Qaeda y el Estado Islámico tienen una mayor capacidad de hacer daño. Aún así, todos ellos han sido atacados por la maquinaria de guerra francesa. Desde 2013, Francia combate en Malí a rebeldes islamistas ligados con Al-Qaeda. Y el Estado Islámico también ha sufrido los ataques a aires franceses, primero en Irak y ahora en Siria. Y recientemente, François Hollande ha enviado su mejor portaaviones, el Charles de Gaulle, a las costas cercanas a Siria, como ya lo hizo tras los atentados de semanarios Charles Hebdo para combatir a los yihadistas. Miguel Ángel Antoñanzas, CNN, Atlanta.